qué tal mis amigos muy buenas tardes con todos aquí cambiándole a la lax el cable de velocímetro le hemos quitado este cable ya que estaba bastante dañado observar aquí no se ve pero ya está desgastada la punta pueden ver retirado ya no marcaba muy bien el tablero se movía demasiado la aguja ya no no marcada con exactitud y le vamos a colocar este cable completamente nuevo de la marca de rcc como lo pueden ver ustedes rcc y aquí está su envoltura rcc los mismos productos que vendemos en vía presentar su moto los mismos productos que utilizamos para la edad así que podemos dar fe y certeza de que son productos bastante recomendados y son gente y así es como ya está instalado el nuevo cable de velocímetro de la marca rcc completamente instalado como pueden ver le tuvimos que sacar aquí aflojar un poco para que pueda entrar el cable y listo ya está ahora sí a probar que todos los focos se enciendan obviamente lo haces antes de que entonces todo chica baja la alta y además también estos neblineros que tengo conectado que son dos ambas ya saben gente viajes en las motos ah ah